...al contarnos sus inicios desde su natal, Valparaíso. Póngase cómodo y aquí comienza el lugar donde crecí. Rápido como ninguno, el chiste y la talla en lo suyo. Sin disimulo, aplaudimos a Álvaro Sala. A un cartero se le incendió la mochila con toda la correspondencia. Se informó que no hubo ningún sobreviviente. Este amigo mío le sigue un Miguel y a quién se está con la botella y aparece. El animal que menos duerme es 100 pies. Tenía que sacarse los zapatos hasta el día. ¿Por qué el gato para la cola cuando no le hace cariño? Para avisar que ahí termina. Gavieta para Álvaro Sala. Torcha de oro para Don Álvaro Sala. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reynaldo Sala Carvajal. Músico, profesor de música, humorista y por largos años animador de programas de televisión en Canal 13, Televisión Nacional y Mega. Se suicidó un urólogo por serios problemas económicos. Nadie se atendía con él, ¿saben? Por culpa de su nombre. Se llamaba Aquiles Castro. Agüelita, ¿tú tenés dientes? No, mijito, guárdame un chique. Tráiganme una ducha, tráiganme una ducha. Se está organizando un torneo simultáneo de ludo y básquetbol. La básquetboludo 98 comienza en noviembre. Sin duda el tiempo que estuve en el programa Viva el lunes fueron los más importantes de mi carrera televisiva. Vivimos momentos de emoción y de risa que jamás olvidaré. En situación confusa acá he detenido tres jóvenes, Fusa y dos más. Presidente Frey viajó a Valparaíso, a Valparaíso, a inaugurar la nueva cárcel de esa ciudad y aprovechó de compartir un ameno almuerzo con los funcionarios de gendarmería. Almuerzo que resultó muy barato porque dice que el gobierno puso las ensaladas y gendarmería las presas. Álvaro, por favor. Pero esta historia de escenarios, risas y aplausos no siempre fue así. Esto comenzó hace 71 años en mi puerto amado de Valparaíso, el lugar donde crecí. Señor director, luz, cámara, video. ¿Quién iba a pensar dónde ando aquí? Y aquí me crié antes de Cristo. Este ascensor histórico es Reina Victoria aquí en Valparaíso. Pensé que yo me crié por acá y nunca usé este ascensor porque yo vivía más abajo. No tenía necesidad. Qué emocionante, no lo puedo creer. ¿Cien escudos o cien pesos son estos? ¿Cómo están? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? ¿Me gusta saludar a mi amigo? ¿Tienes mis ojos? Guau, qué increíble estar acá en Valparaíso y Ciudad Natal. ¡Oh, qué emoción entrar a un ascensor! Ya, lo fuimos. Aquí estoy en Valparaíso, la joya del Pacífico. Ciudad reconocida internacionalmente por su belleza, por sus colorías casas, por sus cerros, por sus trolebuces y especialmente por esto, por los ascensores. Símbolo de mi ciudad, Valparaíso. Observen. Hola. Hola, permiso. Déjeme contarles que en el año 2003 la UNESCO declaró, en la zona histórica de mi ciudad, como patrimonio de la humanidad. Hoy parece patrimonio de la humedad porque no nos acompañó el clima, pero qué orgullo ser porteño, ¿no? Los invito a recorrer parte de mi historia aquí en Valparaíso, el lugar donde crecí. Esta es la calle Almirante Montt. Les voy a contar una cosa. La plaza de Nivel Pinto, que es casi como el corazón de mi ciudad, de ahí parten Almirante Montt y Camin. Y estas dos calles están unidas por una calle cortita que se llama Wagner. Ahí vivía mi familia cuando yo nací, en la calle Wagner. Después nos cambiamos a Bellavita, a la calle Strauss. Por lo que yo pienso que la música ya venía en mi destino, de Wagner a Strauss, aquí en Valparaíso. Aquí estamos, miren los coloridos de estas calles. Al frente tenemos un cementerio, gente muy tranquila. Y por acá jugaba yo cuando niño. Ahora sí que me estoy acordando de a poco, por estas veredas altas. Y cuando niño jugábamos aquí, y jugábamos a la escondida. Increíble como ha cambiado la vida. Este es el pasaje Wagner. Un homenaje al gran músico, alemán. Este edificio no existía. Cacha de don viejo. Eran casas de dos pisos aquí. Y mi papá se compró un almacén. Que queda allá frente, Camin 33. Yo vivo aquí en Wagner. Aquí salía, de aquí me iba a pie al colegio. Mira lo que son las cosas. Uno seguía caminando, niño, chico, al colegio. Yo, mira, estudiaba como a... Ocho o diez cuadras de acá, en la persona Ecuador. Arriba. Y ni un problema. Uno caminaba, no había ni un riesgo de nada. Adelante, señora. Somos todos porteños, así que pásenlo más. ¿Qué más? Uuuh, mi prima. Lo estoy bien cachando. Uuuh, qué tono bonito. Me empezaron las sorpresas, qué sorpresado. Mi prima de... Tenemos... Y el primo... Y el primo va a... Sí, el marco de bon. Oye, no puedo creerlo. Hoy estos primos son primos, primos de cuando éramos así. Usted ayúdenme. Cuando nosotros vivíamos acá con mis viejos, ¿sí o no? Wagner, pero esto no existía. De hecho, nosotros nos acordamos que esa calle era más grande. No. No, pero... Sí, las calles... Cuando uno, cuando es chico, encuentra que todo... Pero en las calles eran... ¿Cómo no? No se puede, era chicado en la calle. No, pero en la calle era más larga. Y este pasaje, para mí este pasaje era más largo, pero en una cuadra. En ese pasaje armábamos las pichangas. Cada vez ya te jugaban a la pelota en la calle, que había menos autos. A tantas horas de la noche. Sí. Porque no había chacito, no había nada en esa calle. Uy, mis primos, que la callaban. Leila, sí. Oye, gracias ya. Empezaron las sorpresas, ¿ya? Y yo le decía, adelante, pase el prensa. Sí, pues si no nos conociste. Esta era la entrada de mi casa. Aquí era la entrada. Claro. Claro. Y aquí estaba la pergola de las flores, que todavía existe. Sí. Sí. Y había una farmacia al lado. Uy, increíble, güey. A ver. 33 era el número, sí. Camin 33. Aquí arriba, ¿sí lo has visto? Sí. Hay un 33. Este era el almacén práctico. Y vivíamos acá, porque era una casa larga para adentro. Estaba el almacén y la casa eran altas. ¿Qué sabes? Claro. Fideos, arroz, azúcar, aceite. Con ese aceite que la gente venía con la botella. Y le ponían. Claro, con la maquinita. Y el arroz y los tres de las cosas se envolvían en los favoritos. Esto era increíble. Y nosotros con mi hermano mayor, Hernano, le robábamos las galletas, los chocolates. Y a mi papá, sin que se diera cuenta. Hoy Álvaro era como un imán. Nosotros siempre nos encontrábamos mucho, veraneábamos en granizo. En Olmué. En Olmué. Y realmente éramos muchos. Pero era tan entretenido, él y su hermano mayor. Y Álvaro además tocaba mucho la guitarra, entonces eso une mucho. Pero el chiste, esa cosa de la espontaneidad, en el minuto se le ocurrían los chistes, las gracias. Entonces por eso era tan atractivo. ¿Era? No, no, no. No, no, no. Caminemos, po. Y mira qué linda la camiseta del joven que está ahí. Amigo, lo quiero saludar y felicitar porque es la camiseta más linda del mundo. ¿Cómo te llama? Eugenio. ¿Qué equipo te gusta? Haz la pregunta. Oye, creo que... Y es la nueva, porque aquí tienen las cinco estrellas. Esta es la del 26. Sí, pero tienen las cinco estrellas. Sí, muy saludos a todos los jugandarinos, a toda mi familia que es jugandarino. Sí, compadre, que estoy muy bien. Encantado de saludarte, ¿eh? Estoy muy bien. Aquí había... Hola. ¿Cómo le va, señora? Me gusta saludarla, ¿cómo le va? Forteña. ¿Y está de cumpleaños o está celebrando? No, mi polomino. ¿Su pololo? Sí, sí. ¿Está pololeando usted? Sí. ¿Y piensa casarse o no? No. Está muy joven, pa. ¿Ahí estamos pololeando? Estoy el pololo. 57 años pololeando. ¿57 años pololeando? Soltera y soltero. Eso es amor. Bien. No hay papeles que los unan. Bien. No se casen porque va a que no duren nada después. ¡No! ¿Sí? ¿Está bien? Ya lo tengo a prueba. ¡Eja! ¿Está en marcha blanca? Sí. ¿Está en marcha blanca? Oye, los felicito, ¿verdad? Que lo pasen muy bien, a los felicito. Que estén muy bien, ¿eh? Los felicito. Oye, los felicito. La energía es muy guiado. Y que duren muchos años más. Sí. El amor y el humor es uno solo. No me falo. Ya. Que estén muy bien, amigo. Así que vamos a la plaza ni del pinto. Ahí está la farmacia. Han de trajar la cuca. La farmacia. Sí, la cuca. Tú sabes que la mamá es la cuca. Oye, pero estamos hablando de cosas de la familia. Que es la madrina, la Erika. Cumplió la semana pasada 107 años. Estaba triste porque invitó a su compañera a curso. El compañero no fue ninguno. Mira el trono, mira. Estos son más modernos, ¿sí? No fui demasiado atrás en el tiempo. De aquí tengo una foto de hace... 68, 69 años más. Estábamos chicos, chicos con el nocio. Y yo tenía como 3 años, 4 años. Oye, chiquillos, gracias por haber compartido este rato conmigo. Yo tengo que seguir recorriendo el lugar, la ciudad donde crecí. Y los dejo tranquilos, porque tienen que ir a hacer las cosas suyas, tener esos quehaceres. Y que este programa nos permita empezar a vernos más seguidos. Y qué lindos recuerdos. Contémoslo a la guitarra, a contar chiste, a raíznos. Siempre está pendiente de las preguntas. Como dice Fernando Viergo, uno está mirando el futuro para atrás. Así que lo que nos queda es pasarlo bien, reírnos y disfrutar. Así que gracias, primita. No, no tengo nada que agradecer. Ha sido lindo este momento. Gracias, primita. Salud a los suyos. Gracias. Sigamos recorriendo Valparaíso. Ahora, con el excelente ruido de las micro de las faldes, que es muy típico de Valparaíso, estamos llegando a un lugar que para mí, obviamente, fue muy importante. Para cualquier persona, donde estudió, es donde se formó, sigue siendo siempre el lugar primordial para lo que nos espera después en la vida. Yo estudié en el liceo de hombres número 3. Así se llamaba el liceo donde estudié yo, desde de secto básico hasta cuarto medio. Y hoy día no existe. Nos echaron abajo. Y existe un liceo, se llama Bicentenario ahora, no se llama liceo 3. Pero está en el mismo lugar, María Razzoli. ¡Entremos! Esta parte es más o menos parecida. Yo estudié ahí en el... Las humanidades, los últimos cursos, los superiores, estaban en el segundo piso. Yo vivía por aquí cerca, venía a pie. Y me iba a pie. Me recuerda a mis clases de matemática, que eran horribles. Aprendí yo hasta allí, hacía el cero al revés. Pero tengo, dejé grandes amistades, grandes compañeros, que hasta el día de hoy me junto con ellos. Los veo en el estadio, que son todos guanderinos. Mis inicios artísticos también, con Ernesto Arángui, los doblos de Pancho. Aquí se formaba uno, con estos viejos de mierda que están aquí atrás. Puta la hueá, manchita la vieira, hueón. ¿Qué fue? No, era sin uniforme, ¿eh? Este es mi compañero de banco, hueón. Qué increíble, palito. Palito Reina Valdez, hueón. Puta mi compañera. Ayúdenme usted a acordarme, hueón. No me acuerdo tanto de detalles, hueón. Oye, esto es de toda la vida, hueón. Oye. Compañero banco, ¿eh? Este era mi compañero banco, hueón. Las anotaciones para Panchito eran por culpa mía, porque yo echaba la talla y con los pillaban riéndose. Otra vez está riendo Panchito. Qué claro. Francisco Ronaldo Aravena Donoso. Álvaro Reina. Juan Guillermo Lavarrera Wilson. Con Álvaro fuimos compañeros de banco desde la sexta preparatoria en esos años y disfrutamos de una niñez muy bonita en ese tiempo. Él era muy, muy bueno para las tallas, para las risas. Sacaba un chiste de cualquier cosa. Entonces... Era muy gracioso antes, yo, hueón. ¿No es cierto? Se me ha ido pasando por lo que... Oye. Déjate reír, mierda, tronco. Lo pasamos chancho, aprendimos poco, pero eso es parte de la vida. Nosotros nos damos cuenta para dónde iba, hermano. El Carlos Elo le decíamos nosotros porque él estaba de moda, digamos, el humorista, y Firulete también, pero Carlos Elo, le gustaba mucho a Carlos Elo. Pasó uno de esos que nunca faltó. Hola, compadre, ¿estás pintando la casa? No, le estoy echando jabón para afeitarla. Y una de las cosas que recuerdo yo, pero patente, que siempre los partidos que él relataba, excelente relator deportivo, ganaba Wander. Siempre ganaba Wander. Aunque sea con el Santos de Pelé, ganaba Wander. Siempre. Siempre, siempre ganaba Wander. Sí, yo me acuerdo que me gustaba relatar el partido imaginario, obviamente. Es como era, me gustaba un fútbolero. Siempre pensamos que este iba para el área deportiva. No, salta la vista que no puede ser. No, ya no fue, ya no fue. Oye, ¿se acuerdan ustedes que uno estaba por arriba del muro? Sí. El muro, el muro está... Ah, pero era por el otro lado. Sí, y la entrada era ahí, ¿no? La entrada era allá. Sí. Yo les contaba que uno se llegaba atrasado. ¿Qué me ha pasado? Oye, no hay ni paloma. Oye, si uno llegaba atrasado, tenía como 10 minutos de tolerancia para entrar por allá. Pero hay que darse la vuelta, darse la vuelta, que uno llegaba atrasado, que este era muy cumplidor. No, yo llegaba atrasado. Yo me acuerdo solamente de la profesora. Álvaro, ¿se acuerda que nada más que la profesora francés era una señora muy hermosa? Sí. Muy hermosa. Muy simpática. La señora Luz Volpone de Luclo, que si está viendo el programa, ojalá que esté todavía, le mandamos mucho cariño. Era una profesora muy linda, fue el primer amor platónico, imposible de mediar. De todos. Por la diferencia de edad, sí, yo era mayor que ella. Pero era muy linda esa profesora. Vamos a jugar al baúl de los recuerdos, y hay varias cosas, Álvaro, que te van a traer recuerdos. A ver. Abrimos, y a ver, ¿qué te dice lo siguiente? A ver. ¡Qué güey! ¿Qué te dice esto? Uno era el rey de los berlines, güey. Pero era todos los días. No, pero en serio. Una gordita. Son de verdad. Nuestro invitado de honor. O son de esa época, si no, ahora ve. Salud, brote. Hagamos un brinde alemán, fue de berlines. Para la grabación que esta güey me encanta. Uy, comiéndose un berlines en ese otro. ¿Eh, güeyón? Después de 60 años. Es volver en el tiempo, güey. Después de 60 años. Dios fue un elemento vital. Yo venía a eso nomás. Porque venía a eso nomás. Veníamos a escuchar el chiste y a comer berlines. Punto. Lo mejor del baúl son los berlines. El berlines. Vamos a comer el tema de esta altura de la vida ya en azúcar a uno ya le causa problemas. Ah. Ahí, 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 ahí. ¿Qué quieren berlines? Esto ya no lo ha tocado. Me toca. Hay más. Más berlines. No, más recuerda. Ahora viene la... Ahora viene... A ver. ¿Qué recuerdos trae esto, Alvarito? La influencia mía fue mi hermano mayor, que lo he nombrado varias veces, que era fanático de los berlines y nos contagió a todos los hermanos. ¿Cuál de los berlines se gustaba a ti? Yo sé, ¿eh? George Harrison. George Harrison. ¿Cuál que era el guitarrista? Somos dos. Qué buena. Qué buena carátula, güey. Muy buena carátula. Grande los berlines. De los muchachos de Liverpool. Qué lindo recuerdo. ¿Están quemando con el baúl de los recuerdos? Ya, por favor, güey. ¿Qué recuerdos te traen? ¿Qué es lo que hay? Los hilos. Ah, mi mamá. Esa. Mi mamá era modista. Modista, se fue. Los hombres son sastre. Mi mamá, sí. Yo me crié en mi casa viendo hilos, alfileres. Mi mamá siempre andaba con alfileres en la ropa, güey. Se usaba mucho eso. Y hacía ropa. Yo me acuerdo, ya no se usa eso, ¿no? Que iban las clientes a la casa con las telas. Se compraba la pura tela. Un rollo de tela, del color. Y llegan, se llaman figurines. En una revista. Y quiero, 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 claro. Y mi mamá miraba y tenía unas reglas que usan, unas reglas chuegas. Oye, y mi mamá, todo el día la vi siempre con esto. No era la doctora, pero era lindo recuerdo. Muy bonito. No han, no han, me han, quería hacer llorar, pero no han podido. Pero estaba a punto. Le puse los lentes por si acá. Sí. Nosotros estudiábamos acá, al lado del mar, cuando de repente las marejábamos en esa época. Si sos el segundo piso, se veía en una vista a los temporales. ¿Es que nos vamos? ¿Se podrá? Sí, vamos. Ya, en el baú lo dejamos aquí. Vamos. No, al baú. La verdad es que no espera, va a reencontrarme con mis amigos del viseo y ha sido muy emocionante conversar con ellos y en el mismo patio donde crecimos juntos. Está bien cambiado este lugar, pero algo que se mantiene intacto es la vista al mar que tranquilo nos baña. Dicen que desde el tercer piso se ve perfectamente la costanera. Estaba la sala de clases. La sala de clases, claro. ¿Y en el mismo océano? En el mismo agua, azul. ¿El rique? Ahí está el rique. Pero... Qué linda experiencia, qué linda vivencia fueron esos años. Y para que estamos con cosas. Miren, si que estemos... Que sigamos amigos después de 60 años. 60 años exactos. Tú me quedaste debiendo la plata una vez. 14 cubos me quedaste. De la que yo te prendí para... Los intereses son millonarios. Una de las cosas que me acuerdo cuando empezamos tú y yo a aprender a tocar guitarra. Y uno de los temas que nosotros tocábamos... A ver. Toca esto. No, porque tú soy el guitarrista. A ver, a ver, a ver. Te quedé con las manos con Berlín. ¿Cuál era? Eh... Los iracudos, nosotros digamos. Puerto Amor. Puerto Amor. Bajo el cielo azul de Puerto Amor. Eres un arcoirí de múltiples colores. Tuvo el paraíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas. No se le dan más. Todas ellas arrancan cada vez un mar. Al mirarte de esta llancha lindo puerto. Allá está un año. Allí se ven los cerros. Al salir y al entrar. El marino te canta esta canción. Yo sin ti, tú sin marino. Fuerte de mi amor. De seros los placeres, yo me pasé al varón. Me vine a cordillera en busca de tu amor. Más yo quisiera cantarte con todo mi corazón. Corredera de mi ensuello al paraíso. Mira. Hay guanderitos de mi amor. Eso. Gracias. Gracias. ¿Quién iba a decir que después de 60 años íbamos a volver acá? Y ojalá que después de 70 años nos juntemos de nuevo. Y de 80 años, así como nos cuidamos. En 10 años más nos fuimos a escaleras. Salvo que sea mecánica. Salvo que sea mecánica. Juanito Juan Guillermo de la Barrera Wilson y Francisco Ronaldo de la Vena Bonoso. Mi compañero Banco. Entonces está ahí a esa cita. Entonces así ahí a esa cita. Grandes amigos y ojalá que los tengamos salud para seguir juntándole y celebrando hartas veces más. Si nos va acá en el liceo, donde sea. A donde sea. Exactamente. Después de este nostálgico momento con mis amigos del liceo 3, dejamos el sector de Bellavista para seguir recorriendo más de Valparaíso, el lugar donde crecí. Café, café. Panetito el café, café. Hola. Ahora vamos caminando por las arterias principales de mi ciudad. Está en la calle, la calle Cóndel. Y nos vamos dirigiendo a un lugar que para mí es re importante, nostálgico y que tuvo mucho que ver con mi formación. El Teatro IPA. El Teatro IPA. Que no sé cuántos años lleva allá. ¿Por qué es importante para mí? Porque mi padre, Nanzal, actor de teatro, director de teatro, que falleció hace ya todo tiempo. Fue uno de los fundadores y creadores del Teatro IPA. Ahí está el Centro Cultural IPA. Qué lindo. Bueno, y veníamos acá, bajábamos a pie. Veníamos a los ensayos de las obras de teatro con mi papá. Y con mi hermano jugábamos allá. Aquí éramos artistas. Aquí éramos re chicos todavía. Por aquí Centro. Permiso. Mi papá la hacía a todas. Era como el circo de chamorro. Mi papá hacía las obras de teatro. Dirigía la obra y hacía los letreros, los carteles y se publicaban aquí. Los domingos a las 7 de la tarde era la función. Esta escalera es la misma. Yo me acuerdo que cuando era chico, cuando subía de dos o tres peldaños, hoy día con suerte, subo de a medio. Cuando mi papá era director acá, mi papá fue actor toda su vida, pero fue director los últimos 10 años. Y cuando nos tenía que dirigir obra y ensayaban acá, nos traía con mi hermano mayor, Hernano, que vive en Canadá ahora hace mucho tiempo. Y mientras ensayaban y conversaban acá en la platea con los actores, nosotros jugábamos como... Teníamos 12, 10 años, 8 años nomás. Y nos tornamos. Yo abriaba y cerraba las cortinas. Me encantaba abrir y cerrar cortinas. Y actuábamos y le contábamos chistes y le cantábamos a las butacas vacías si éramos entretenidos. Y eso yo creo que fue muy importante para nosotros, o sea, en lo personal, para lo que llegué a hacer después, de no tener miedo a los escenarios de tener una experiencia frente a un público que no existía, pero pararse en un escenario frente a las butacas. Lo otro que me ayudó mucho que yo, con mi hermano, lo he nombrado muchas veces porque fue mi niñez, con el que estoy más cercano a la edad, fue que nosotros cuando niños, en vez de leer revistas de historietas que leían todos los niños, nosotros teníamos obras de teatro en la casa, comedia humorística, como el teatro Pepe Vilar, cosas así, y los veladores nuestros había puras obras de ese tipo de comedia. Entonces yo creo que todas esas cosas nos... eternamente agradecidos a los viejos que nos... porque mi mamá también cantaba, en mi casa había mucha música, mucho arte siempre. Y lo tengo que contar porque la mayoría de los artistas dicen que cuando decidieron ser o actores, o pintores, o escultores, o escritores, o humoristas, músicos, normalmente la familia no los apoya mucho, porque ese puta, hay a pasar hambre, la familia prefiere que los hijos sean arquitectos, abogados, médicos. Y yo soy todo lo contrario, mis padres siempre, porque cuando yo quedé en la escuela de música, en la católica, bueno, por lo menos quedó en algo, le dijo una amiga a mi mamá. Bueno, estando adentro después se cambia, pero ¿por qué se va a cambiar si estás feliz? Y la gente diría, feliz, güey, qué raro. Bueno, ya que estamos aquí, aprovechemos, eso era el escenario. Esta escalera no era tan moderna, era más enclenque. Y eso ahí fue... ¡Uy! El escenario sí que no encuentro igual de... parece que lo agrandaron. No era tan... Y aquí nos parábamos y encontramos que esto era un terro municipal. Y aquí, contando chiste, cállate. Quizás qué chiste contaríamos, pero... Ahí se abrían y cerrar las cortinas y entramos por ahí y nos anunciamos. ¡Qué bonito! Y aquí salía a la parte... ¡Uy! ¡Oh, Vicente Baratini, güey! ¡Tanto tiempo, Vicente Baratini, güey! Algo así. ¡Oh! ¡Mira! Mi papá, mi mamá... Oye, me han encachado, mi papá. Bueno, tengo a quien salir. Mi mamá era muy bonita. Vicente Baratini, María Llamé. Primera actriz de la compañía de teatro acá. Tú también actúas aquí con ellos, pues. ¿Qué año? Del 69 al 73, parece que fue. Estoy acá con Vicente Baratini, uno de los actores de la época... Que, recordando tú, los años 70, que dirigía a mi papá. Tu mujer era María Llamé, primera actriz. Gran actriz, además. Y estamos recordando aquella época. No puede ser... ¿Te acuerdas que el teatro no era así? Que tenía un pasillo en medio. Claro. Y se llenaba. Y las obras eran los días domingos, ahora sí. Los días domingos. Y se llenaba, se llenaba. Se llenaba, se llenaba. Tú te fuiste el fallecio... Mi papá, Mario, joven. Mi papá murió a los 60 años, del año 85. Sí. Hace mucho tiempo el viejo. Hernán era un apasionado. Una persona que... Estaba en el trabajo y yo estaba pensando en la obra que iba a representar porque... Él se encargaba de todo. Preocupaba de la cinematografía, de la producción. La dirección, de la dirección, de buscar las obras. Él elegía las obras. Era realmente un apasionado. Mi mamá lo retaba. Le decía... Hernán le decía, delega un poco. Él elegía las obras. Le elegía los actores. Le elegía los ensayos. Y hacía los letreros. Hacía los carteles. No le gustaba. Le decía... No, es que si después falla algo, por no haberlo hecho yo, no voy a hacer la culpa. Así que le gustaba hacerlo todo. ¿Tú te acuerdas, Vicente, que hasta el día de hoy existe en el teatro una tradición... De que en la última hora, cuando ya es la última hora, que termina la temporada, se hacen bromas. Claro. Se hacen bromas de estudiante. Y había una obra que era muy buena, donde había un personaje que era borracho. Y en cada escena se tomaba un... Llegaba la obra de la whisky, se tomaba un trago y era tepo, obviamente. Y en cada hora había que llenarle con tela. ¿Para qué les cuento al final? Pues en la última hora le puse la utilidad de whisky de verdad. Y bueno, eran tres actos. Y el tercer acto estaba más curado. No se podía acordar. Y tú me dijo, no me hagas nunca más la broma. Por favor, no puedes tomar whisky de verdad. Y una vez también hay una que contar. No sé si será verdad o no es mito. Pero dicen que hay una hora que terminaba el tipo y que tenía que quemar una carta. Y una evidencia. Y antes que llegara el programa, aquí te hay que quemarla. Entonces, en el traplo, no hay que decir. Decía, hay una hora de papel quemado. Decía, ay, era suspenso. Y una hora se nos olvidaron ya entrar los fósforos. Y el tipo no hallaba como... Y la hizo, tira la carta así. Y la hizo, y entró el tipo y dijo, hay una hora de papel picado. No, 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 no. No, 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 no. Vicente, te agradezco montones el esfuerzo de haber estado acá hoy día. Estamos haciendo un programa que tiene un muy lindo nombre. El lugar donde crecí. Y de verdad el teatro para mí es donde crecí. Donde se sembró la semilla que brotó después con los años. Claro. De poder jugar. Lo he dicho muchas veces. Tener un escenario para jugar. Un teatro de verdad para jugar. Y ahí conocí a grandes personas como tú. Y grandes actores. Y uno aprende mirando también. Aprende mucho a los viejos. Le agradezco mucho a mi viejo que tenía la casa llena de obras de teatro. Y luego tengo una anécdota para terminar. Una vez hay un actor que se acuerda que se llamaba Juan Tapia. De haber sido chileno por el nombre. Y cuando falleció Juan Tapia, que era uno de los actores, era uno de los mayores. En su testamento heredó. Dijo, toda mi literatura teatral se la dejo a mi amigo Hernán Sala. Mi papá se sintió muy honrado con eso. Y fue a la casa a buscarla. Y la señora, la viuda, le dice, ¿cómo está, Hernán? Vengo a buscarla. Viene la camioneta. Y el camioneta. ¿Qué camioneta? Pero si vieron, ven, esto no fue lo que... Y se lo dio una pieza. Y la viuda estaba... Uy, una cantidad de libros. Mi papá se tuvo que conseguir una camioneta. Y llegó a la casa. Mi mamá estaba recontenta. Hasta en el entretecho había una obra. Le dejó toda la cantidad de libros, de obras, de teatro. Y va a ser yo, te vas para la casa. Esa es pasión, esa es pasión. Conmigo va a pasar lo mismo, porque en mi casa... Ya. Hay un hombre de teatro por todos lados. Bonito, bonito. Gracias, Vicente, por estar aquí. Justo a ver. Que tenga que cumplir un lindo 90 años y que llegue a los 100, a los 110. Gracias. Yo voy a hacer un choco acá, ojalá le puedas venir. Vamos, te vamos a avisar cuando se da la fecha. ¿Ya? Ya. Qué bueno. Bien, gracias. Vía el teatro chileno, mierda. Cargado con la energía del teatro, continuamos esta aventura por el lugar donde crecí. ¿Y saben dónde vamos ahora? Hasta Playa Ancha, donde se encuentra el estadio Elías Figueroa Brander, del más grande del mundo. S.A.N. Santiago Wanderers, de Valparaíso. Mis tres pasiones son, no sé en qué orden, pero son la música, el humor y la guanderinidad. ¿Qué es eso? Soy hincha de Wanderers, de Valparaíso, el decano fujo chileno, desde antes que yo naciera. ¿Quién te que se ríe cuando digo eso? Que yo antes que naciera ya era guanderino. ¿Por qué? Porque mi papá era muy fanático del Wanderers y mi mamá, desde que Pololearo acompañaba al estadio, cuando lo estaba esperando a nosotros desde su guatita, acompañaba a mi papá al estadio, entonces yo cuando nací, nací guanderino. Yo en vez de decir agú, dije a Wanderers. Y esta es la entrada, pasó a llamarse el estadio Municipal de Valparaíso, al estadio Elías Figueroa Brander, llevando el nombre del mejor jugador de la historia de nuestro fútbol chileno, del cual me siento orgulloso de ser su amigo. Así que, a los que no conocen este estadio emblemático, el corazón. ¿Cómo está, estimado? Bienvenido, Alvarito, a tu casa deportiva. Esta es mi casa deportiva, sí, es verdad. Gracias por la, don Leandro. El estadio Elías Figueroa Brander, que usted lo conoció como Estadio Municipal de Valparaíso. Así venía cuando es chiquitito. Tantas alegrías también, algunas penas. Algunas cimarras famosas que hice con mis compañeros de colegio, lo vivimos aquí en este estadio. Bienvenido, esta es su casa. Este estadio, no solamente porque soy inchi, porque soy socio, porque soy vitalicio de Valparaíso, tiene algo que ver, muy interesante conmigo, no sé si toda la gente lo sabe. Yo fui, durante tres o cuatro años, el locutor interno del estadio, sí señores. El que da la formación de los equipos, el que da el vehículo mal estacionado, el minuto de silencio. Me encantaba hacer ese trabajo porque no me veía la gente, escuchaba solamente mi voz. Lo que más quiero era ir a recorrer esas casetas que nos requieren tan lindos recuerdos. Vamos a ver si me acompañan. Esto está en la parte más alta del estadio. Vamos, a ver. Vamos bien. No, no lo puedo creer. Hola. Hola, ¿cómo estás? Tú eres Jessica. Y venía al estadio Elías Figueroa. Gracias. Mi casa deportiva. Déjame contarte, Art. Yo aquí, mucho tiempo, hice la locución interna del estadio y me tocaba una vez por acá, pero ahora está todo cambiado. Creo que ahora está ya al final. Nosotros ahora vamos a ir a la caseta del estadio, de donde está el locutor mismo, donde usted alguna vez vio el estado, pero ahora la cambiaron de lugar. Antes, por eso era más chica, porque antes no era televisión, era pura radio. Habíamos cuatro o cinco radios nomás y ahora no, por sentar al con... Acá está. Ahora está acá. Miren. Qué linda visión de acá. En los mejores momentos de mi vida como guanderino, viví en este estadio las alegrías más grandes. Y para qué recordar las veces que descendimos. Traía notas muy simpáticas, pero la gente no sabía que era yo el locutor interno. Te lo cuento a ti, Jessy, y le cuento a la gente, ¿ah? Y yo de repente el partido estaba medio aburrido. Y yo veía que tenía algunos amigos acá en la tribuna. Y yo, bueno, siempre haciendo humor, le hacía bromas, por ejemplo, no lo voy a nombrar ahora, pero era una que se llamaba Jaime González. Y yo siempre decía, atención, el señor Jaime González se le avisa que la puerta principal lo está esperando su suegra. Y decía, ¿y verdad? Y el amigo se hacía que era yo. Ya. Y se hacía el de eso. Y todo el estadio decía, huevón, huevón. Bueno, si no, se le avisa que su vehículo lo dejó con la luz encendida, las puertas abiertas, el motor andando. Mentira, huevón, así. ¿Por qué se originó esto? Carlitos Usabiaga, que en paz descanse, el encargado de esto acá en el estadio. Vivía acá en el estadio. Estaba a cargo de la iluminación y de la formación de los equipos. Y un día un partido amistoso, Juan del Colo-Colo, y me dijo, Alvarito, puta, me encuentro con el pasillo, huevón. Entonces, ¿qué le pasó? Tengo que ir a encender los generadores para encender las torres. Y no sé si todavía estaba debajo del marcador, cuando estaba allá el marcador, ahora está acá. Y tenía que correr para allá y tenía que venir a los camareros a buscar la formación de los equipos. Ayúdame. Ya, y mira, aquí está la formación de los equipos. Y me trajo para acá, y un micrófono, y me dice, Álvaro, te salió tan bien. ¿Por qué no venís todos los fines de semana? Y así yo no corro tanto y ya me encargo. ¿Tá, te dije yo? Y yo monté en mi casa, yo estaba estudiando todavía, estaba en la universidad. Le dije, papá, me contrataron. Mentira. Y tengo que... ¿Por qué dije me contrataron? ¿Por qué me entiendo? Porque si decía que venía a Sinoma, cualquier día me pueden decir, no, este domingo tenemos visitas, o también cumpleaños, no voy... Y así yo tenía la obligación de venir. Ah, ya quiero volver a trabajar en esto. Atención público presente. Bienvenidos al estadio Elida Figueroa Brander de Valparaíso. Hoy juegan Santiago Wanderers versus Paris Saint-Germain. No sé de dónde vienen ellos. Esperamos que... Triunfo de Wander. Veo ahora después. El sexto gol de Wander lo anota Carmito Muñoz. Quince minutos del primer tiempo, Wanderers seis, Paris Saint-Germain cero. ¿Verdad qué lindo soñar, güey? Muchas gracias. Ha terminado el partido. Con un triunfo estrecho del equipo porteño, Santiago Wanderers 14, Paris Saint-Germain 1. Autogol de Carlitos Muñoz. Ahora, muy en serio, un saludo muy cariñoso a los maestros que están arreglando los asientos, arreglando el estadio para que esté listo para el comienzo del campeonato de este año. Felicidades para ellos. Y este saludo va de mucho cariño del equipo del programa de Canal 13, El Lugar Donde Crecí. Felicitaciones que lleguen bien a sus casas esta tarde. Y adelante, Wander. Este año sí que subimos. Gracias, maestros. Muy lindo recuerdo. Muy lindo recuerdo. Yo pese a ser fanático, fanático de Wanderer. Yo quise, quise alguna vez, soñé con ser futbolista. ¿Sueñó nomás? Jugué, yo viví en el Cerro Bellavista y jugué en el Atlético Bellavista. Tengo por ahí, a veces una foto que van a aparecer seguramente. Pero me decían el diablo, donde me ponían era malo. Me decían el pijama de novia, me sacaban de entradita. Pero jugué de dos, lateral derecho. Pero lo dije hace un rato, yo soy asmático. Entonces me pegaba dos carreras y ya pedía cambios. Pero prefiero ser hincha. Oh, qué rico, qué emoción estar aquí. No me digas que es don Ricardo Díaz. Oh, Ricardo Díaz, goleador de Wanderers del año 1958. No lo puedo creer, amigo mío, ídolo. ¿Cómo estás, viejo? Qué gusto saludarte, güey, ídolo, güey, ¿no? Qué placer. Qué gusto oírte, güey, bien, y también, güey. Gracias por esta sorpresa, güey. Estos son mis ídolos verdaderos, güey. Qué buena manera. ¿Cuántos goles hiciste en esta cancha, Ricardo? Tienes buena memoria, ¿no? Total hice 165. Usted te cayó que 165 goles cuando uno se jugaba, terminaba el campeonato y no se esperaba el próximo campeonato. Había estas copas que se inventaron la hora y todo la hora. Y Ricardo Díaz, ¿tú hubo este 58? 57. 57, pero saliste campeón en 58. En ese equipo quedas tú, que estáis muy bien, Jaime Salinas. Jaime y yo, somos los únicos que hago. Son los únicos dos. Y tú vas a trabajar en Playa Ancha, güey. Sí. Nacido, criado en el sector del cementerio. Tú te cambias, tú estás muy cerca. Yo quedo muy cerquita. Pues déjame contarte que mi papá está sepultado. Bueno, ya no, ya lo tuvimos que reducir. Y él pidió que si alguna sepultara, está en un nicho que queda mirando para acá porque él quería, después de fallecido, quería seguir escuchando los goles igual. No sé mi papá. Si yo soy fanático, me iba a pagar tres veces más fanático. Todavía te la puedes ir con la pelota, ¿no? No, ya no, ya no. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, pues yo soy Marcelo Sala. ¿Oye? No, no, malena. ¿Viste que me decían el diablo? ¿Viste que era verdad? No, señor Ricardo dejó jugar así como... No, yo dejé jugar hace varios años. ¿Subiste muchas lesiones o no? Claro, me desgarré, tuve un desgarro y no me mejoré nunca. ¿Pero es que antes, ahora te voy a ir al país? Un desgarro al... ¿Sí? Pues tú eres surdo. ¿No? ¿Eres surdo. Sí, era así. Me agarré el derecho, el apoyo. El apoyo. Y estaba en Calera. Me desgarré y no... No hubo caso. No hubo caso, no me recuperé nunca. Gracias, Ricardo, por acompañarnos, por quitarte tiempo, por acompañarnos a este lugar que va a nosotros. Para ti, para mí. Para mí, un orgullo. Para mí, un orgullo de estar contigo. Gracias, Ricardo. Gracias, cuídate mucho. Va a tenerte mucho aquí. ¿Y tú dejas ahí me salir o no más? De ese equipo. Sí. Tú salí, tú de ahí. Y guárdame esta foto para la postería. Eso. Qué increíble regalo de la vida ha sido compartir con mis ídolos guanderinos de la infancia. Dejamos el estadio y nos vamos ahora a otro rincón de Valparaíso. Uno que nos conecta con la bohemia tan característica de este puerto nacional. Estamos en el Cerro Esperanza. El primer cerro de Valparaíso desde viña para acá. Y un lugar que tiene mucho que ver con mi historia y con la historia de los Pujillay. El bar-restaurant Portales era donde veníamos los Pujillay. Primero a tomar once antes del ensayo, porque ensayamos por aquí cerca. Una once de ensayos, un sanguchito, un tecito, porque teníamos que ir a ensayar después. Entrando al templo de la amistad. ¡Oh, careguagua! ¡Qué rico estar aquí! Esta es mi otra casa. ¡Careguagua! ¡Careguagua de cariño! Le decimos careguaco. ¿Cómo estáis? ¿Qué gusto saludarla? Oye, déjame contarle que vengo conversando con amigos. Puedes decirle que le he hecho publicidad al portal. Sí. Lo acabo de decir de verdad. Hoy día queremos que todo Chile sepa la receta de las calucas pescados, porque son las mejores, no sé, de la quinta receta, sino de Chile. De Chile. ¿Ah? ¿Tiene alguna cosita? ¿Uno está liguí más seco que tiene un zapato río al pecho? Nosotros vemos allá. Vamos a conocer el local. ¿Qué hacen estos weones aquí? Uy, lo veo del año pasado, weón. Aquí le voy a meter al agua, weón. Qué linda, qué sorpresa. Manoro, Marcelo. Marcelo. Este, el chico, lo pusieron ahí, para que no se confundan. Era fábrica mío, weón. Weón, qué rico estar aquí. Qué rico verte. Oye, asiente, por favor, chiquillo. Oye, qué gracia. ¿Cuántas veces nos fiaron aquí? Tierra, qué bonita es mi tierra. Deja que te cantes hoy, en tu eterno adorador. Quiero, oh, mi tierra querida, ser un mensajero de tu amor. Manuel Chamorro, director musical. Marcelo Romero, la primera voz. Carlitos Núñez, el famoso chico. Y Sergio Morales, quien nos dejó hace 14 años. Todos juntos somos Pujillay. Oye, 81, 91, 2001, 2001, 2011, 2008. ¿Qué edad tenemos, güey? No, güey, el 81, antes de ir por primera vez al Festival de Viña con el Happening, entonces veníamos para acá y teníamos que viajar y llegar a, acuérdate, a las 2, 3 de la tarde ya y grabábamos todo el día, toda la semana. ¿Por qué aquí? Porque nosotros los Pujillay éramos cinco, ustedes saben la historia de Sergio Morales, que el único Pujillay que se nos fue hace ya 12 años ya. Y él vivía aquí a dos cuadras, Sergio. Sí. Y ensayábamos en un lugar que él nos prestaba los suegros de Sergio. Y esto nos queda a la mano, pues. Y yo siempre me acuerdo que en esa época veníamos de clase, hacíamos clase, o veníamos de la universidad, y pasábamos a tomar tecito en el viernes acá, con el sanguchito de la parte del amor, que después hay que ensayar y trabajar. Sí, pero... Y el después era peligroso. Sí, después, cuando quedábamos eufóricos con el ensayo, o nos salía algo bien, bueno, veníamos para acá. Cuando nos salía algo bien. Claro. Oye, que éramos buenos, veníamos todos los días. Oye, ensayábamos de lunes a viernes. Oye, este programa, esta idea genial de Canal 13, el lugar donde crecí. No, 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 por eso me le suena. Un padre, chanquillo. Yo voy a crecer, gajo. Y algún día va a crecer, mi papá. Yo no voy a morrer, ya. Fuimos al teatro de Ipa. Oye, eso, voy y... Pucha, te pago. Guau. Mira. ¿Cuál es un cumpleaños? Ya, pues no, por favor. Ya lo he enamorado. Oye, para los que están viendo este programa, el restaurante Portales, los espera. Cuando quieren cortan y se tiran de cabeza, que danza, pero... Ya. Oye, y en el teatro de Ipa, ¿por qué es re importante? Porque la primera actuación de Pujillay, en la historia, fue en el teatro de Ipa. Estábamos recién formando el conjunto, y mi papá nos presentó una ayuda. Ya tengo el programa de ese. El programa de Ipa, bueno. Qué increíble. Sí, es verdad. Y año. ¿Cuánto partido? Vamos a tener historia acá por lo que sí. Mira, el grupo se armó en la Católica, nuestros primeros pasos, como tú dices, en el Ipa, en el chileno francés, en los festivales, los festivales de estudiantiles, después en los festivales universitarios, y etcétera, hasta que después nos fuimos a Santiago, y por ahí, y un día nos dices que, que, bueno, la anécdota es cuando te llaman por teléfono a ti para contratar a los Pujillay, el festival de Viña, y tú los mandaste al diablo, y entonces... El tema en esa parte, la gente no la sabe, resulta que nosotros siempre queríamos, se aproximaba al festival de Viña, nosotros los que más queríamos era el festival de Viña, muy más queríamos en la cara de la región. Y no hacíamos broma nosotros, entre noviembre y diciembre nos llamamos por teléfono, uno llamaba, hola, buenas tardes, mira, el aula de la última municipalidad de Viña, somos de la comisión del festival, y yo decía, ya, corta, estoy ocupado, bueno, después de llamar, claro, después de llamar uno al otro, y todos nos hacemos la... y un día me llaman a mí, y yo dije, déjense molestar, estoy ocupado, y me llaman de nuevo, señor Sala, perdón, quería molestar, porque está muy interesado en el festival, cortenla, hagamos una cosa, anota el teléfono, llame usted a mí, y ahí caché que era, y era un Carlos Anzal, Carlos Anzal, dueño, perdón, disculpe, bueno, no, oye, cabrón, bueno, están llamando de verdad, tú tampoco me creías, estábamos conversando nosotros del tema de, de haber nacido en la universidad católica, y a lo cual sería súper bonito que fuéramos ahora a dar una vuelta al Lima, a echar un vistacito al Lima, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Lo traído, sí, pero eso no se incendió, no, pero la parte, de la iglesia, bueno, ahí nos formamos, ahí fueron, y aparte de que ahí nos conocimos, porque, la fiesta, claro, veníamos todos, yo venía de Santiago, ustedes de acá, entonces, como que, dije, me cante cuando partió Pujillay, éramos, hacíamos folclor, de a poco fuimos matizando con humor, hasta que entró Carlos Núñez, y ahí, se puso ser y la cosa, se nos desató, oye, ¿cómo se toca el tuto, ¿cuál es la iglesia? ¿al no sonar? Ahí va la guitarra, 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 Pascuense, recombinación de Margot Oyola, ojo, ojo, e baaya la vie, olo, y se paye actor, ojí, tambure, dá nanná, tambure, dá nanná, Oye, de ustedes han venido para acá porque yo no vengo hace mil años. ¿Por aquí entrábamos? ¿Por aquí entrábamos? Aló. Buenas tardes, permiso. La otra vez vine para acá y está toda una parte destruida. Está todo en reparación. Estaban arreglándolo porque venías tú, pero no alcanzaron. No alcanzaron. Todo este sector, si te das cuenta, ahí estaba la capilla. Aquí había un lote de pizarrones donde los muchachos de matemática venían a hacer ejercicio. Y nosotros pasábamos por aquí. Y ahí estaba la puerta, a la parte de allá, que era la escuela. Oye, pero está como en ruina. ¿Y vos? Bueno, íbamos contentos porque venían a clase, venían a hacer música y veníamos a ver a las compañeras que estamos con cosas. O sea, todos teníamos algo a donde mirar y también era un mirar a nosotros, quizás como nos encontrarán ahora. Pero aquí, en estas ruinas, nació Pujillaipo. Y aquí fuimos alumnos a la Margolo Yola. Y aquí, pues aquí lo pasamos. Sí, pues. Muy bien. Grandes momentos de nuestras vidas fueron detrás de estas ruinas. Esto es el patio que tenía en el Instituto de Matemáticas. ¿Te acuerdas que tú te venías a pasear acá? Claro. Esta es la biblioteca. ¿Cierto que estuvo la biblioteca aquí? ¿Se va a marcar? Sí. Pasa, Álvaro. Bendice. ¿Vos la biblioteca siguen quién? La biblioteca. Y aquí estaban... Aquí habían dos. Y aquí habían dos maestros. Cállate, quieren estar allá al fondo. Bueno. Bueno. ¿Cuánto sabe? Era bueno. ¡Armarito! ¡Maestro! Ahí está. Así que yo lo conozco. ¡Mejor! 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 Tremendas eminencias musicales. ¡Mejor! 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 Osvaldo Saavedra! Ya lo voy a decir públicamente. Yo siempre fui el flaco Álvaro. ¿Sí o no? Yo era flaco. Yo andaba guayando dentro de la ropa. Y un día tuvimos un viaje al sur. Los Pujillay. Y teníamos que ir a actuar a Puerto Montt. Y dije, ¿pero cómo vamos? Y íbamos con los instrumentos, el bombo y toda la cosa. Y yo le digo, yo aprovecho y los llevo. Y fuimos unos 1500. Y adivinen quién se tuvo que ir en el medio. Adivinen quién sentado en la palanca. Yo por ser el más chico, me tiraron en el medio. Nos quedamos una semana más y otra semana más. Y en el sur, en Puerto Montt y todo alrededor, nos enojaron en una casa de una señora que nos hacía desayuno y pan amasado. El almuerzo eran tres platos. Tomábamos once y todo. Y yo llegué, vuelta a la casa y no era el mismo. Y nunca más bajé de peso porque... Pero de verdad. Oye, en una semana yo subí ocho kilos. Ah, sí. Hice el viaje, yo me reí desde que salí hasta que llegué allá a Puerto Montt. No podía parar de reír. Menos mal, si no te quedas dormido. No, pero tremendo. Oye, qué placer, güey, de verlo, güey. Y de verlo, y de verlo bien. Yo sé que estuvimos medio enfermos, pero estás ahí para ahí. Es buena sorpresa verlo aquí. Primero, porque esta era una de las salas de clases, porque aquí teníamos clases contigo. Sí. Y a propósito de la sala de clases, yo me acuerdo de que ustedes, mucho antes que aparecieran Melón y Melame en la televisión, ya lo habían hecho con mi amigo. Ah, sí, claro. Ya lo habían hecho. En esos años, en los shows internos de la escuela, Hacíamos, y entonces me sentabas en la pierna. No, pero... Y hacíamos... Pero ahora ves, hay más mujeres. Y ya hacíamos... Y yo te metía la mano por detrás. Ahí yo me enamoré de Álvaro. Así que... Y no nos llamaba Melón y Melame. No, no, no. Éramos los dos Melame. Oye, Melón y Melame son amigos nuestros. Nosotros lo hicimos mucho antes que ustedes, pero nos lo hicimos en la tele. Nos faltó eso. Yo diría que lo más notable de Álvaro es su rapidez mental. Wow. Porque ya en la escuela hacía... Bueno, nunca era muy ordenadito, ¿ah? Pero la rapidez para hacer chistes y cosas así... Hasta el día de hoy. Con el maestro Belfo Ruste, con una anécdota muy buena que no sé si la... No sé si la... ¿La conté tú o la cuento yo? ¿Ah? ¿Ah? No, yo hacía la clase, la cátedra de dirección. Había que componer una partitura de unos doce compases, que también la copié, no la hice yo. Y ahí hay que tocarle el piano, pues. Y yo iba al piano a la Malena. Y el Belfo Rura viene estricto, porque ahora estamos amigos y todo, pero él sabe por qué va a... Y yo dije, usted llegó en el primer momento. Y me dice, ya viste un trabajo. Y yo le digo, aquí estamos los maestros, ahí está. Y yo le digo, ya pues me dijo... Y él quería que lo tocara. Ya pues me dice, ¿y esto cómo suena? Yo le hago así, pero... El Belfo me miró muy feo. Salga, salga de aquí. Salga. Y toda la hueá. La hueá, si no... No, pero ahí ya teníamos mala fama de que hayan cuidado con esto. En la clase rítmica, que eran dos profesores, que no me acuerdo de ellas. Era ahí. Había que hacer uno, todo de pie, ha sido como una fila. Haciendo palmas, llevando los ritmos y todo. Y el Belfo, Sergio, para descanso, no sé. Abrió la puerta a la sala y salimos haciendo el trencillo para el patio. Y los profesores en la sala nos quedaron solos. No, era bueno. Por eso yo no me junto más con ellas, porque somos muy desordenados. Muy desordenados. Eduardo destacó una virtud de mi amigo. Pero yo diría que por sobre todas esas está la creatividad. Para ser rápido mentalmente, para los chistes. Naturalmente es ser creativo. Y él tenía la creatividad, pero a flor de piel. Y por eso le salen así, tan espontáneos. No, pero en el conjunto la gente dice también. Ustedes salían bonitos los arreglos, los sketch que hacen. Pero era la creación. El conjunto era la creación colectiva. Cada uno cumplía un rol importante. Y hay que decirlo, en dos años más cumplimos 50 años. Y pocos grupos pueden decir que cumplieron esa edad. Después de congreso... ¿El próximo año? ¿Estamos el 24 o el 25? Estamos el 24. Chucha. Perdón, todos los burros de esa parte. El 25. El 1 de junio del año 75 partimos nosotros. Entonces el 2025. 50. Con la misma energía, la misma gana y los mismos chistes. El 20. Quiero agradecer a Osvaldo Saavedra, a Belforruz. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que, como lo dijimos recién, esté para los 50 años porque ya hay... Pero hay un desafío que no se va a poder cumplir o no. Hay tantos kilos de diferencia. Quieren que en esta foto que yo tengo en mi liceo 3, donde estudiamos y día... donde estuvimos y compartimos y día... Quiere que será posible que me vista tal como está aquí, con esta camisa, la chaqueta del liceo y esa corbata, y a ver cómo me veo. Está bien un poquito cambiado, hay bastantes años. Una peluca se ha faltado. Sí, bueno. Vamos a ver qué resulta. Ya, estoy listo para la foto y la verdad que quede igual, igual, no puedo creyendo que me vea igual. Hay un botón que está sufriendo. No cuento para otro lado con los botones. Ya, porque tengo que salir serio en la foto. Chúpate, chúpate. ¿Quién invitó a esto? ¿Estamos listos? Y más encima pasamos a comer antes del Armando, buenito. Yo venía delgado. La verdad es que yo hasta altura la vida nunca pensé que ya tenía la posibilidad de un viaje al pasado. Gracias a la producción del programa, gracias a esta tremenda idea de hacer el lugar donde yo crecí, porque me llegaron a donde nací, al liceo donde estuve, al Estadio Playa Ancha, al Teatro Ipa, a la Escuela de Música, a juntarme con los profes, con los pujillas. ¿Qué me traería al presente de lo que vivimos aquí en el pasado? De verdad me gustaría mantener las mismas amistades, los mismos amigos y me gustaría traer al presente el Valparaíso, el verdadero que yo crecí, el Valparaíso lindo, el Valparaíso colorido y no tapeado y lleno de rayas y todo pintado como está hoy día. Pero soy Álvaro Zanas y esto fue el lugar donde yo crecí. Bien. A donde crecimos todos. Yo me conocí desde niño. Donde crecieron casi todos. Donde casi todos crecimos. Definitivamente la...